Maximo Squad, ya ha pasado un día desde que Aria está en el hospital en silla de ruedas Pero hoy me ha puesto una ayuda en Whatsapp, esto es muy raro Bueno Maximo Squad, Abrelia está saltando justamente a ella, así que vamos a preguntarle a ella que es su mejor amiga Algo tiene que saber ¡Hola Alberto! ¿Cómo estás? ¡Mira cómo salto! ¿Quieres venir? ¿Por qué? ¡Salta conmigo! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Me mato, me mato, me mato! Mira, 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 Alberto Me cata, me cata ¿Por qué no quieres? ¿Por qué? ¿Eh? ¡Ari! ¿Cómo estás? Espera, ¿cómo estás? Bueno, Aria, escúchame, porque es que no me está gustando absolutamente nada de esta situación ¿Dónde está Aria? No sé, Aria, pero me quiero un poco preocupada porque no me habla por el móvil ¿Y tampoco te habla por el teléfono? No, parece que esté en otro mundo, yo que sé ¿Cómo que va a estar en otro mundo? Sí que es verdad que a mí por Whatsapp me ha puesto ¡Ayuda! ¿Ari? Sí ¿Se me está pasando algo, Aria? Pues no lo sé, pero está en el hospital y quiero que no le dejan salir Pues hay que hacer algo, eh, Arta O sea, la he intentado llamar ayer 285.000 veces Está en silla de ruedas, eso es 100% lo sé Algo raro le estará pasando Vale, Arta, pues ahora vengo, ¿vale? Vale, Abril Tranquila, tranquila Que no te puedas saber que te vayas corriendo Muchacha ¿Por qué se va corriendo? Esto no me cuadra muy bien Está pasando algo que no me estoy enterando De verdad, Maximusquad Quedaros hasta el final del vídeo Dale 50.000 likes en este pedazo de vídeo Suscríbilos a que haga que es totalmente gratis Ya sabéis, todos los días a las 8.40 Hacemos y publicamos vlogs super, mega, ultra épicos Así que suscribiros que es totalmente gratis Y yo no soy Arta Soy Spider-Man Vale, Maximusquad Hay una cosa muy importante Que no le he dicho a Arta, tío Y es que no sé si decírselo o no Porque es que estoy super preocupada Por la situación que estará pasando a Ari Ahora mismo, te lo juro Y es que... A ver, mira, os lo voy a explicar Ari, antes de que pasara todo esto Me dijo, no sé qué De que ojalá que fuéramos hermanas O algo así Saltando la colchoneta Y a lo mejor ella se quería ir Y pues como que yo ocupara el lugar de Ari ¿Sabes? De ser hija de Arta o algo así, no sé Es que maldita sea la... ¿Qué pasa, qué pasa, tío? ¿Pero qué te pasa, tío? Pues que estoy super, mega, ultra enfado Porque es que no sé qué le pasa a Ari ¿Cómo que qué le pasa a Ari? Es que ni siquiera puedo contactar con ella Y estar en el hospital de silla ruedas ¿Cómo que en el hospital de silla ruedas? ¿Pero qué le ha pasado? A ver, Nacker, que sé que yo el otro día la colchoneta ¿No te enteras o qué? Tú eres tonto Yo qué sé, no estaba ¿Cómo que...? No estaba, te cago en la maldita leche ¿Tú eres tonto estúpido o qué? Pues no estaba ¿En serio no estás así de despistado Con la gente que vive en tu propia casa? Pues si nadie me dice nada, sí No sé, es que me estoy montando una paranoia en la cabeza Te lo juro, es que no sé Estoy super rayada, tío Bueno, pues la voy a llamar Pero Arta no se tiene que enterar de nada Porque es que si no, tío Vamos a ver si contesta Porque lleva unos días sin contestar y... ¡Buff! Y encima, Nacker, no llevas harta moda ¡Qué eres tan estúpido! ¡Quítate esta camiseta fea! ¡Camiseta fea! ¡Camiseta fea! ¡Vale, déjala! No te la voy a dar Aunque harta moda es mejor Pero bueno, hay que ir diferenciando No, pues si te puedes diferenciar ¡Esto es de chica! Y da igual y qué Bueno, a ver, es que me queda un poco corto Da igual, póntelo Es una L, está super guapo Y de todas las tallas ¡Cuántalo, vengan acá! Vístete, mira, ve por ahí Te digo una cosa Si este vídeo llega a 50.000 likes El siguiente vídeo entero Lo hago con el top ¿Te parece bien? Es un reto para la Maxima Squad Me parece perfecto Pero bueno Vamos a intentar llamar a Ari Porque es que está en el hospital Y es que no sé qué le estará pasando Yo creo que seguro que le han quitado el teléfono o algo Puede ser, no se lo han enterado a nada Vamos Bueno, vamos a llamar a Ari Y después vamos a ver qué es lo que pasa Llamando a Ari Corazón Corazón A ver si me responde Ni siquiera está cogiendo tono O sea, no coge ni los pip, pip, pip A veces en el hospital no hay cobertura Sí, claro No hay cobertura ¿Durante cuántas horas? ¿Durante 20? Que sé, tío Puede ser que esté en una sala que no haya cobertura Pero tú eres estúpido Que no te me encares Algo raro está pasando, Nacar Pero tú no te estás enterando Algo raro pasa aquí Bueno, espérate un momento Voy a intentar llamar al doctor ¿Cuál? Porque Nacar tira al doctor Y si él le ha dicho al doctor Que no quiere que Ari salga Por algún motivo, no sé muchísimo cuál Sí, es una niña pequeña Sí, tiene un día Sí, es una niña pequeña de 8 años Suéltala Qué maldito cabrazo Maldito cabrazo Maldito cabrazo Maldito doctor Asqueroso Asqueroso Eres una puta cerda Eres una cerda Asqueroso Para que no sabe nada No sabe ni si han tragado a Ari o no ¿Cómo no lo vas a saber? Eres tonto si está en el grupo de gente Porque está de vacaciones Sí, de vacaciones Venga, cállate, Nacar Estás haciendo cosas burradas tú Sí, ahora yo seré el culpable De que Ari está encerrado en el hospital Siempre las culpas De todo me las llevo yo ¿Qué cosas raras? ¿Qué cosas raras, tío? Por un día que no lleva harta moda ¡Ostras! Cebollazo Sí, cebollazo Pues el cebollazo te lo voy a meter aquí Ven aquí, maldito cerdo Cerdo, ven aquí Se ha cerrado la cabeza Se ha cerrado Se ha cerrado Algo tiene que saber Nacar Que yo no sepa Marismos 4 Aquí está Abril Y yo lo sé perfectamente Y no sé Nacar está muy rara Y Abril también está muy rara Porque antes se ha ido corriendo la colchoneta Así que vamos a comprobar Que no pasa absolutamente nada Está hablando porque... No me voy a subir ahí arriba Y aquí un culpable que no me ve Es decir, si no me veo, no me ve Y taparte la cara Ahora mismo, Abril, no me están abriendo Hola, Ari ¡Ari! ¿Eres tú? ¡Ari, Ari, Ari! ¿Estás bien? ¿Te han hecho algo? ¿Cómo le llaman el clavo? Le grito ¿No? ¿Seguro? ¿Pero dónde estás ahora? Estoy súper preocupada, Ari, Ari ¿Te han hecho algo? A lo mejor ya están como obligando a dejar el móvil No les están quitando Ya, Ari, pero no te paro de llamar Y no contestabas Menos mal que han contestado Porque es que Arta, yo Y todos estamos súper preocupados ¿Qué te pasa? A mí no me contestan Y de ella sí ¿Ari? ¡Ari! ¡Ari, Ari, corre! ¡Corre, Ari, corre, corre, corre! ¿Cómo que corre? ¡Esconde, esconde, Arta! ¿Qué te ha pasado? Esto es más emergencia ¡Ari, ¿qué ha pasado? No, Arta, no te lo puedo decir Pero a ver, estamos contentos de la base ¿A qué pasa? Arta, no te lo puedo decir, tío Bueno, no lo puedes decir ¿Séria, Abril? O sea, no me lo... ¿No te lo vas a decir a su padre? ¿Tú sabes que estaba hablando con Ari? ¡Pues obviamente te estás piando, Eddie! ¿Cómo que me estabas espiando, Arta? Pues sí, te estás piando ¿Qué pasa? Porque si tú no me dices las cosas Pues las tendré que sacar yo a la fuerza Pues si tanto has espiado A ver, di, ¿qué he dicho? ¡Pues no se hace! ¡Me va! ¡Arri, arri, 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 arri! Y tú estás tan contento y tan feliz, ¿no? ¡No, no estoy contento, no estoy feliz por eso que te estoy preguntando qué es lo que está pasando para mí en el hospital! Arta, te estoy diciendo que no te lo puedo contar, tío. Llama a tú mismo a Ari y que te lo cuente todo. Dita sea, Dío. ¿Y ahora qué hacemos? Yo lo único que te digo es que la tienen encerrada y la tenemos que sacar nosotros mismos. ¿Cómo que la tienen encerrada? ¿La tienen encerrada en un maldito hospital? A ver, yo creo que sí, vamos. ¿Me puedes explicar lo que acaba de pasar? Bueno, Arta, te lo digo. Es que han venido dos médicos, tío, que le han dicho que le den el móvil o algo así. Que se calle ya, tío. No sé, no sé, no sé. Y yo le he dicho que Ari que corra porque a ver si le van a hacer algo, Arta. Sí, pero ¿cómo va a correr si está con la pierna? No sabemos ni cómo. Estaba reventada. Pues no sé, yo le he dado mi opinión. A lo mejor sí que ha salido corriendo, ¿sabes? Vale, o sea, según lo que me dices, sabemos 100% qué es lo que está pasando. O sea, que la han retenido en el hospital. A mí no me dejan pasar al hospital. Le están quitando el teléfono. No sé si esto es legal o ilegal. A la policía no vamos a poder llamar porque la policía, verás, que estará compinchada o lo que sea con los del hospital. Porque pues serán sus malditos amigos. Así que la única solución de Abril es... Esperar a la noche y colarnos dentro del hospital y sacar a Ari en silla de ruedas. Eh, eh, eh. Están tocando el timbre. Así que adiós. Adiós, adiós. Yo voy a ver lo que hay. A ver, a ver, a ver, a ver lo que me ha llegado por... ¿Qué es esto? Mirad que me ha llegado un montonazo, pero un montonazo de cosas. Pero un maldito tubo súper largo. ¿What? Y además ha llegado una caja. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? No entiendo nada. Vale, chicos, Naker está saltando justamente ahí. Y yo acabo de hacer un mega súper martillo con esto. Aunque bueno, mi martillo no sirve para mucho. Vamos al ataque. Hola, Naker, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que va para ti? Naker, me he reventado la rodilla, pobrecito. Ah, mi rodilla. Naker, el caso es que he venido... Me acabo de enclamar la cosa esta. Me he rotado. Esta es la pelea de Maxima. ¡Tres, dos, uno! El ganador es el maldito Marta, como siempre. Pero bueno, Naker, ¿sabes lo que es este súper megatubo? No. Pues yo tampoco. Vamos a abrirlo, ¿no? Vamos a abrirlo, a ver qué es lo que hay. A ver qué es esto, porque tiene una cosa súper rosa. ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Sí me amenazáis! Ábrelo, ábrelo, ábrelo. ¡No me lo puedo ayudar! ¡Qué guapo! Vale, primero lo vamos a ver nosotros y después lo vais a ver vosotros, ¿vale? ¡Oh, la, la, la! ¡Qué guapada! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo, Maximo Squad! Os tenemos que anunciar algo súper mega, ultra chulo. Vais a flipar con esto. Y no es casualidad que nos hayamos venido a la biblioteca, porque vais a flipar. Arta busca a su lector Maximo. Salgo yo, obviamente, con los libros. El primero, el segundo, el tercero y el de la Maximo Squad. Sube una foto con todos tus libros de Arta aquí y básicamente un QR y podrás salir en el próximo libro de Arta. ¿Qué? ¿Cómo que salir en un libro? Pues básicamente os explico, Maximo Squad. Y es que, como sabéis, tenemos un montonazo, pero como un montonazo, un montonazo de libros, exactamente cuatro. Y sobre todo, me encanta el de la Maximo Squad. ¿Y por qué he cogido este y no los demás? Pues os explico. Como ya no fui por Instagram, chicos, y si no me seguís, este es mi perfil. Vais a poder salir en el siguiente libro de la Maximo Squad. En el libro de la Maximo Squad 2. Todos estos carteles estarán pegados tanto por Madrid, tanto por Barcelona. Tienen un QR para escanearlo y básicamente, una vez que lo escaneáis, tenéis que rellenar los datos y subir fotos con los libros. Cuantos más libros tengáis, más posibilidades vais a tener en salir en el siguiente libro de la Maximo Squad 2. ¿Y qué es eso de salir? Es muy fácil. En una de las ilustraciones del libro de la Maximo Squad 2 que sale en septiembre, va a estar dibujada su cara. O sea, va a tener su personaje en el libro. Literalmente va a tener un personaje en el libro con vuestro nombre exacto. Buah, esto está guapísimo. Creo que es lo más tocho que hemos hecho hasta ahora con los libros. Porque es que literalmente uno de vosotros puede ser parte de un libro. O sea, es lo más tocho. A mí me encantaría. Así que, chicos, participad en el concurso porque básicamente es un premio súper hípico. Y ahora sí que sí, sigamos con el vídeo que se estaba liando muchísimo. Pero eso está final. Y por cierto, Maximo Squad, no os olvidéis. Chicas y padres, ¡cumpran los nuevos tops! Están súper mega ultra chulos. Mira. Mira ahí el colega, ¿eh? El colega con el top. El caso es que tenéis absolutamente todos los colores de todas las tallas. Está el diseño de Artadona que es espectacular. Y también tenemos una coloración colare que también está en azul, en rosita. Y pues también, obviamente, en negro. Así que primera línea de septiembre. Si busco, de verdad, que quedan súper mega ultra pocos. O sea, quedan las últimas unidades. Así que aprovechadlo porque es que si no, os vais a quedar sin. Y yo la verdad es que no recomendaría. Y por cierto, también tenemos las toallas que personalmente me flipan, me encantan. Son brutales para piscinita. Esto viene que te cagas. Y está pues en azul, en rojo, en esmeralda, en rosita. Y también hemos sacado una nueva que es negra. Que la tengo justamente por aquí. Está guapísima. Está espectacular la negra. Toda la primera línea de descripción y aprovecharlo. Y mirad las ardillas voladoras. Una de las ardillas voladoras está justamente ahí en la cocinita comiendo, miradlo. Es que es súper mono, tía. Está ahí comiendo lo que le damos de comer. Qué grande. Y el otro justamente está ahí en el saco de ayuda al máximo porque es básicamente por la mañana. Y estos animales viven por la noche. Así que vamos a teletransportarlos a la noche y vamos a recuperar a Ari. Os presento al marronero máximo. ¡Pum, pum, pum, pum! Fijaros, el arte, la marronería. Soy un MDR. ¿Qué? ¿Qué basta? ¿Qué basta? ¿Qué basta? ¿Qué basta? ¿Qué basta? Dios mío, Dios mío. Dios mío. Estoy tan emocionado. Es porque nunca, pero que nunca, nunca me pongo negro. Y es que me veo muy, pero que muy guapo, mirad. Dios mío. Sí, o sea, podría ser el dueño de una maldita mafia tranquilamente. Y también os presento a mi nueva socia. Yo, yo, yo. Al que se invita conmigo le arranco con mis tensas el cuello. Todo lo que sea. Y juntos somos la mafia máxima. Así que, Maximus Quad, el plan es el siguiente. Lo que vamos a hacer es ir al hospital donde ahora mismo está Ari y vamos a colarnos al 100% dentro de abril. O sea, tú piensa que hay un montonazo de cámaras, un montonazo de seguridad y tú y yo nos tenemos que colar al 200%. Incluso, creo que el hospital de Ari lo han cambiado porque nosotros estamos en el hospital privado. O sea, nosotros no vamos al público, pero la tenemos contratado el privado. Por lo cual, ella ahora mismo no está en el hospital que estaba de urgencias. O sea, que se ha cambiado a otro hospital. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tú no te preocupes, hermana socia. Tú no te preocupes porque tú y yo estamos aquí para robar hospitales. Para robar bancos y todo lo que sea necesario por salvar a otra socia nuestra. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Sí, estoy contigo. Vamos a por ella. Vale, pues se supone que el hospital es justamente aquella cosa amarilla que estáis viendo detrás del semáforo y detrás de la señal está azul. Así que, Abril, ¿estás preparada? Sí, bueno, yo tengo un poco de miedo. Tú no te preocupes, socia, sígueme y no va a pasar nada. Aquí lo importante, Abril, es mantener la descripción y hacerlo rápido, ¿vale? Porque aquí hay un montonazo de cámaras. Vale, pues se supone que este es el centro médico de la Cruz Roja, que básicamente aquí está Ari. Y mira lo que pone. Protegido con sistema de seguridad y todas esas cosas. Y la verdad es que aquí hay un montonazo de hoteles y discotecas. Incluso por ahí viene gente, así que, Abril, yo te diría una cosa. Por la puerta principal, no, pero por la detrás, 100% hay que estar vacío. Mira lo que te decía. Hay cámaras de seguridad por todos lados, Abril. ¿Cómo entramos? Pues es una muy, pero que muy buena pregunta. No sé en qué planta estará Ari, pero básicamente tiene que estar donde la gente que, no sé, partiduras de piernas o lo que sea. Bueno, ya nos orientaremos dentro del hospital, así que veniros. Vale, estamos pasando a la parte de detrás del hospital. Fijaros, hay una cámara justamente ahí arriba. Otra cámara que está enfocando justamente aquella puerta de aquí abajo, aquí. Así que ahí nos vamos a ir. No nos tiene que ver nadie, Abril. Cualquier persona que nos vea, la verdad es que... Ya, nos estamos en el caucho de colegiños. Contrometinos a que venga la maldita policía. Es que, claro, es que sigue sin contestar, supongo, ¿no? Estoy justamente llamando a Ari. A ver si contesta. No, es que creo que no habrá ni todo. Justamente donde la entrada de detrás hay más gente. Es que no contesto, o sea, ni siquiera coge tono esto. Guau, madre. Tú, Abril, de verdad, no te preocupes. Es que hoy intentaremos sacar a Ari 100%. Así que tú, vente conmigo y... Abril, siéntate aquí. Tenemos el objetivo justamente aquí. Este es el parking que incluso está completo, ¿vale? Aquí estará. Donde básicamente tenemos que poner un código o la tarjeta de entrada del coche y está abierta de 8.22. Son las 2 y media de la mañana y la gente sigue en la maldita calle. Están locos de la maldita cabeza de fiesta todo el día. Y pim, 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 pim. Con mucho cuidado, a ver si no hay ningún insegurata. Vale, tenemos un cartel de prohibido pasar a pie. Y como todos pasamos, ¿tú tienes alguna rueda? ¿Qué rueda? O sea, las típicas zapatillas que llevan ruedas dentro. Que llevamos de pequeños todos. Tú no las llevas. Que no, a mí no lo llevo, ¿no? Madre mía, Abril, ¿pero qué tipo de niña eres tú? Pues una niña normal. No se puede en hospitales. Bueno, son cosas que pasan en el día a día. Vale, chavales, hay un pedazo de camarón justamente ahí. Que flipáis, ¿eh? Pero un pedazo de camarón brutal. Justo eso es lo que me refiere. En plan, coger y meternos detrás de un coche. Sí, Arta, tú estás mal. No, no, estoy mal. Es una cosa perfecta. Es que hay una maldita cámara gigantesca. Claro, por eso lo decía. El parque de los hospitales está justamente ahí. Que no podemos ir detrás de un coche. A pesar que somos aquí, que le vamos a robar o lo que sea, Arta. Bueno, técnicamente venimos a robar. Pero venimos a robar a una niña. ¡Cállate y sigue! Vamos, vamos, vamos. Vale, Máximo Squad. Creo que lo mejor de todo va a ser meternos justamente por esta puerta, ¿vale? Pues si uné aquí como si no hubiera pasado nada. Como si nos hubiésemos olvidado algo justamente aquí. He mirado calcámara. Pusiste cartón. Vale, mira, justamente aquí abajo no nos ve ninguna maldita cámara. O sea, que es que mira, ahí está la puerta. Ahí es donde nos tenemos que meter. ¿Y está cerrado? Esa es una muy buena cuestión. Si está cerrado, está abierto. Esa es la cosa. Pero es que si no, no podemos entrar por absolutamente ningún lado. No, no sé. Es que como está cerrado, sí que sí la hemos cagado al máximo, tío. No hemos hecho esto para nada. Bueno, pues eso. Antes de entrar. ¡Es Ari! Máximo Squad, suscribíos al canal y denle un pedazo de like. Ari, Ari, ¿me escuchas? Hola, Arta. Dime, dime. Acabo de coger el móvil y no sé ni cómo. Lo he cogido de un cajón. ¿Pero dónde estás? Estoy en el hospital. Me estoy intentando ir. Vale, estás en el hospital este de la Creuroba, ¿no? En el privado. Sí. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Hemos hecho muy bien a avenida. Escúchame, ¿en qué planta estás? Creo que la luz por ahí. Vale, la luz, escúchame. ¿Estás en silla de ruedas? Sí, tengo una silla de ruedas. Vale, está en silla de ruedas. Entrar aquí y probar. Ya, pero es que ¿cómo ella va a hacer algo en silla de ruedas, tío? Es que nos va a costar la vida. Hasta necesito que corras porque van a entrar a la habitación para revisar si estoy dormida y estoy llamada y no me dejan. Ya, ¿y qué hago? Pero es que no nos podemos colar por ningún lado. Están todas las puertas cerradas. Vale, escúchame. ¿Qué? Estoy pensando. Está anentando, está anentando. ¿Ari? Adiós, os llamo en 20 minutos. Me voy a intentar escapar. ¿Ari? No, 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 para, para, no, me puedo ver, no. ¿Qué hago en la maldita leche que están entrando? Que se va a intentar escapar, pero esta casa. Hay que entrar de alguna manera. Escúchame, ¿y si nos escondemos simplemente y esperamos a que un trabajador salga por la puerta y cuando no se dé cuenta nos metemos por la puerta? No sé, harta. Eso es muy buena idea, la verdad. A ver, creo que es la mejor idea que se me ha ocurrido de momento. Así que, abril. Vamos a probar. Llegamos esperando más de un cuarto de hora, o sea, más de 15 minutos a que salga un trabajador, pero es que no ha salido ni Dios. Estamos aquí entre las platas esperando, esperando y ya está. Inclusive llevamos más tiempo. ¡Me está llamando a Ari! ¡Me está llamando a Ari! ¡Abre! ¿Ari? ¡Arta, me he escapado, me he escapado! ¿Cómo que te has escapado? ¿Dónde estás? Estoy en la carretera. ¿Qué carretera? ¿Qué dices? Mirando para la playa. ¡Corre, vengo a buscarme! Pero, 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 escúchame. Es que la verdad es que hay dos carreteras, o sea, está una para allá y otra para allá. Y la playa está para allá Pues entonces habrá que ir para allá, ¿no? Bueno, vámonos, vámonos, vámonos ¡Corre, vá! Me cago en la maldita leche, vale Tenemos que coger el maldito coche Y tenemos que dirigirnos justamente por esta carretera ¡Corre, corre, corre! ¡Métete, métete, métete, métete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Métete, métete, métete, métete! ¡En la carretera del mar! ¿Cómo que estás en la carretera del mar? ¡Yo qué sé! Tú tira, tú tira ¿Qué vas a hacer en la carretera? No sé lo que vas a hacer en la carretera ¿Me puedes contar qué está pasando, por favor? ¡Cállate y conduce! Vale, justo, ahí está la policía Y detrás nuestro hay otro coche de policía Sí, 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 sí Justo detrás nuestro está la policía Nos está siguiendo la policía, brigo No, 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 no Justo, justo ¡Vale, vale, vale! Perfecto, perfecto Se van, se van, se van No, que me han hecho luces Se van, se van ¿Qué me han hecho luces? Me han hecho luces No, 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 es que están viniendo, creo Es que sí, 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 sí Si, sí, 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 están viniendo Voy a correr, voy a correr, voy a correr Tu corre, ya está, tú corre ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos, 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 no sé dónde está Por aquí, por esta carrera Supongo, no sé Pues no sé, pues sí, estás sola, yo te sé Aquí, aquí Ari, Ari, Ari ¿Qué haces aquí, qué haces aquí? Que me he ido del hospital a correr Vale, 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 chicos, chicos, ¿qué hacemos, qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le meto? Gui, ayúdanos, ayúdanos, Gui, ayúdanos Está en silla de ruedas, Ari Está en silla de ruedas Que me acabo de escapar, que creo que han llamado a la policía Sí, han llamado a la policía Corta todo esto, porque no van a ver con la luz Vale, vale, corto, corto, corto Métela, métela en el coche, métela en el coche Y Ari, es de silla de ruedas y nos está persiguiendo a la policía Voy a cortar esto, Maximo Squad, porque es que si no Es una... Estamos ahí, estamos intentando meterla Corto, 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 corto a esta casa Porque como nos vean, eso va a ser, vamos Cárcel para mí, adiós Vale, pues ya que vamos de llegar a casa Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos Pero qué pieza ha roto El derecho, Arta, el derecho Vale, vale, chicos, vale Vamos, vamos a acabar justamente el vlog Llama a la puerta, llama a la puerta Vamos a acabar justamente el vlog por aquí Ari se ha acabado maldita venticia de ruedas Estoy ahora mismo flipando Así que nos vemos mañana a las 8.40, Maximo Squad Para seguir viendo qué es lo que pasa Adiós, 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 adiós Adiós, 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 ad